Nosotros nos devolvimos, dijeron que se va a pampar, porque estaba malo el mar, las olas estaban grandes. A las 12 de la noche ya el motor se apagó como de nuevo, y vino una ola y nos dio fuerte, y iban a Zacata que vino una ola grande y nos dio por atrás. Ahí no, la embarcación no la viró, estábamos haciendo ella ayuda y la otra mujer se jugó como ella misma, desesperación. Tú me dijiste que iban 20 en ese viaje, ¿y murieron cuántos? Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal, Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente aquí en la ciudad de Baní, la cual nos contactó a un joven, hermano de los que es Keuri, porque Keuri recientemente tuvo un viaje fracasado, un viaje en Yola, ilegal. Ustedes saben de estos viajes que la persona intenta irse ilegal hasta Puerto Rico, en busca de un sueño americano, en busca progreso, ya que es cierto que en nuestro país está pasando una situación en la cual a los jóvenes a veces se les hace difícil conseguir trabajo y todo eso, y esos son de los motivos por los cuales ellos realizan este tipo de viajes. Fue un viaje en el cual iban 20 personas, naufragaron, tuvieron un problema de pérdida y se repartió la yola a mitad de viaje. Pero todo este taller nos lo va a estar dando, ¿cómo surgió todo? ¿Cómo fue surgiendo todo esto mediante el viaje? Él nos lo va a estar contando. Te damos las gracias primero por darnos la entrevista, por aceptarnos aquí en tu casa. Me gustaría que tú digas cómo te sientes, estar aquí con nosotros hoy. Me siento bien, porque le voy a explicar cómo fue la cosa. Ok, bien, una pregunta. ¿Qué te motivó a ti a irte para Puerto Rico, ilegal? O allá, por el trabajo. Estoy mejor y una mujer que tengo por niña. ¿Qué edad tú tienes actualmente? 17. 17 años. Bien, cuéntame cómo ha sido el procedimiento del viaje. ¿Quién te lo brindó? ¿Cómo tú fuiste buscando esas informaciones? Un amigo mío de aquí, que la tenía. Y entonces, el día que se iban, tú sabes, me dijo que no es de aquí. Nos fuimos a una somiva de aquí hasta Meche. Nos fuimos a las 2 de la tarde. Llegamos allá como a las 10 de la noche, porque nos paramos en la capital, esperaba tres pasajeros más, que al fin y al cabo no se subían ellos ya los últimos. Nos quedamos ahí esperándolo como a las 2 horas y llegamos allá, Micho, como a las 10 de la noche. A las 9 y pico. O sea, tú fuiste por cuña el amigo tuyo, tú no tuviste que pagar ni nada. Yo iba a pagar 5.000 dólares allá. Allá. Trabajando. O sea, ustedes llegan allá, pero cuando llegan allá tienen que... Todos los primeros que trabajen es para pagar ese viaje por el cual ustedes se fueron. ¿El del Tabapá? ¿Golme o no? Ok. Yo iba a pagar allá, cuando llegaron. Ok. Bien, ustedes salen por Micho, ¿verdad? Pero ¿cómo fue ese procedimiento? ¿Ustedes se fueron el mismo día que llegaron? ¿Qué tiempo duraron ahí en el monte? En Micho, llegamos el viernes a las 10 de la noche, nos instalamos en un hotel, en un hotelcito, nos instalamos ahí hasta el sábado a las 7 de la noche, que nos movieron de los hoteles para la playa, cuando íbamos a salir. Y cuando nos llevan para allá, para la playa, era como una villa. Nos llevaban allá, ahí esperamos la embarcación como desde las 9 hasta las 1 de la mañana. Hasta que llegó la embarcación, preparamos todo, la cargamos, la llevamos hasta la playa y ahí, uff, había más de 20 subidos, pero le dieron y como el mar estaba malo, se devolvieron y tiraron como 6. Tiraron, ¿sabes? La orilla quedaba andando a tirar los 6 como de aquí al colmado de aquel lado. O sea, lo tiraron ya cuando nos devolvimos, uff, dijeron que se apie en par, porque estaba malo, el mar, la ola está más grande. Y se apieban ahí 6, uff, y después nos fuimos de nuevo. Ok, en ese momento que ya tú ves que la cuestión como que está dando problemas, primero dicen que el mal tiempo, que hay un mal tiempo, ya tú no venías sintiendo esa vibra de que podía pasar algo en el viaje. No, porque íbamos con GPS, sí, como con la condenada del mal, el mal estaba malo, estaba como 6, 7, pero el lunes ya iba como bajando el mal, iba como a cambiar, se iba a poner más bueno. ¿Qué tiempo le dicen a ustedes que llegan a Puerto Rico, de que salen de aquí? Uno salió el sábado como a las 2 de la mañana, a las 2 y pico, para llegar allá, el lunes iba a llegar como a las 2 de la mañana. Ok, o sea, prácticamente 2 días. Sí. Bien, sueltan unos cuantos, los tiran, ¿cómo siguen de ahí en adelante en el trayecto? ¿Qué tiempo llegaron a darle mal adentro antes de que sucediera todo? ¿No hubieron problemas de camino? Eh, íbamos, íbamos ya el domingo, como a las 5 de la tarde, estábamos ya como en agua americana, y entonces, eh, tenía una lona, la gasolina, y esa lona iba al agua que iba salpiqueando la yola, le iba cayendo, le iba salpiqueando agua a la lona, y cayeron agua como en los garrafones arriba, porque lo tenían con una funda tapada y como con, con una soga, que pasa, que ahí cayó agua y era que metían la manguerita, para quejarle la gasolina al motor, y ahí entonces, cuando al sal la lona, le cayó agua ahí, y el motor la jaló en el carburador. Ahí se apagó la yola como 45 minutos adentro del agua, hasta que, uh, cogían el otro motor, lo montan, le dieron, y después la otra vez ese motor también cogió agua, y lo apiaron, y después de ese hermano, el otro, el carburador, le sacan el agua, y lo montan, y le dijeron a la gente ahí, que si quieren que le demos para atrás o para adelante, y todo el mundo dijo que le dieron para adelante, porque ya terminamos con Americana, le dimos para adelante ya como, se hicieron ahí como las 6 ya, casi las 7, ya a las, a las 7 y pico ya, el GPA estaba como frisado, y el capitán le dio la embarcación, papá, el GPA, le cambió la pila, pero lo que estuvimos ahí, parado, perdimos como el rumbo, y le dimos como para atrás de nuevo, con el GPA frisado y la vaina, cuando quisimos arrancar, como que nos, al mal está tan malo, como que nos volteó el rumbo cuando no iba, ahí le dimos, le dimos, le dimos, le dimos, estamos viendo como una luce allá lejos, por esa luce uno iba a llegar, era, era el domingo como a las 7 de la noche, uno iba a llegar ahí, el lunes como a las 4 de la mañana, a la luce, pero que pasa, estamos viendo las luce, pero esos son hoteles, en Verón, Bávaro, allá vamos, saliendo, 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 estamos viendo todos los aviones, y de todos saliendo del aeropuerto de, de Punta Cana, sí, de Punta Cana, estaban saliendo los aviones, y los capitanes parándose, porque creían que era, dron, y eso que tiene la guardia cota allá en Puerto Rico, tienen unos drones ellos, que ven, vigilan el mal, y no íbamos parando, parando, hasta que el motor de nuevo, como, a las 12 de la noche ya, el motor se apagó como de nuevo, y vino una ola y nos dio fuerte, pero la embarcación estaba bien hecha, vino una ola y nos dio fuerte, nos subió arriba, y lo que quisieron de montar el motor y vaina, se le despegó una cosita detrás de la llora, como una tablita, y por ahí estaba cogiendo agua, estaba cogiendo agua, dijeron que la saquen rápido, y iban a sacar hasta que viene una ola grande, y nos dio por atrás, ahí no, la embarcación no la viró, hasta abajo, me viró la embarcación, ahí estaba todo el mundo despegándose de una vez, porque la gasolina y la vaina, te decueras y el salite, todo el mundo se estaba despegando, yo tenía mi mochila, y todo puesto, tenis, y el agua me estaba como llevando para dentro, y me dijeron que me quité la mochila, y yo me la quité, y el abrigo me lo quité dentro, hermano, y uno tenis que tenía, me lo quité y el amigo mío de aquel lado vino, me jaló por un brazo, me dijo ven nadando suave, no te desesperes, y ahí yo fui nadando, y la mujer estaba emboseando, era una haitiana profesional, ella era de bávaro, estaba haciendo ella ayuda, y la otra mujer se jugó como ella misma, desespera así, con el salvavidas, yo tenía un salvavidas y me lo quité también, porque eso como que te pone a flotar, eso no te deja, como salir adelante, a flotar. En ese momento que se viera la yola, ¿qué es lo primero que tú empieces a escuchar, los ruidos de la gente, qué gritaba la gente en ese momento? o nada, todo el mundo lo que, porque estaban allá las luces, las luces las veían, como cerca, pero nos faltaba hora para salir, en la embarcación, entonces salimos como hasta allá a brazos, hasta que salíamos como adentro del mar la cosa, yo llego hasta allá, adentro del mar, como uno coge uno por la luz, y una casa arriba, como de madera, ahí se subió uno primero, uno de los capitanes, que allá fue el que dijo, oye, ¿dónde que estás, mano? Oye, ¿dónde que estamos? En Verón, en Bávaro. Y ahí salimos, lo que pudimos salir, se quedan tres mujeres, estaban boxeando, ahí después vino otra, se metieron los capitanes y buscaban con las que ellos andaban, que eran como primas de ellos, y las sacan afuera, donde nos quedamos ahí en la cosita, y ahí le dimos como al tipo de esos, como seis mil pesos, y nos sacó en una lanchita, hasta la tierra, hasta el hotel y hasta allá, ahí en los hoteles estaba la seguridad, en los hoteles, uno le dijimos que ¿por dónde salimos? Méndelen por ahí, y también estaba la marina por ahí también. Mayormente, casi siempre en los guardacostas, llegan a capturar a las personas que llegan náufragos de los viajes, ¿ustedes no fue el caso de ustedes? ¿Ustedes no los llegaron a apresar, la marina? No. Ok. Tú me dijiste que iban 20 en ese viaje, y murieron ¿cuántos? Dos mujeres. Dos mujeres. Habían tres mujeres y 17 hombres. ¿Y esa se salvó fue porque los capitanes...? Se metían a buscarla porque andaban con ella. Ellos podían salvar a la otra también, pero como que se les importó. Ok. Tú tuviste todo el tiempo con el amigo tuyo, mientras nadaban para la orilla, o tú cogiste tu rumbo y cada quien iba solo por su lado. Sí, él iba adelante, yo iba atrás de él, pero él me decía dale y me esperaba, y yo le daba atrás de él, porque estaba cansado yo ya, tenía como una hora y media metía en el lago, flotando. El capitán fue el que me dijo, quítate los tenis para que no te hundas. Ya. Bien, cuando ustedes llegan aquí a la costa, tu eres de Baní, te encuentras ya en la punta del país, en el este. ¿Cómo fue todo ese procedimiento? Salimos, salimos hasta delante. Salimos del hotel, por una calle derecha, salimos delante, una bomba ahí, de gasolina. Ahí estaban, estábamos ahí como a las cinco de la mañana, y nos esperamos como a una hora y media, a las seis y media, vino un tipo en autobús, era cristiano él, cargaba a la gente, porque salimos cuatro de aquí, cuatro de aquí andábamos como juntos. Y paramos uno en la bomba para que pare la guagua, usted sabe, porque estaban la marina, rondeando. La otra gente de Miche pidieron una minivan y se subieron entonces y fueron ellos. los capitanes, las mujeres, y ellos lo que sabían como desembarcación. Bien. ¿De ahí entonces ustedes se fueron con el cristiano? ¿A dónde los llevó él? Él no subió en el autobús, tenía uno, 40 dólares. Le iban a pagar, él dijo que no, que no le pagaran. Me dio a mí un poloche, fue. A los otros amigos míos le di unos tenis. Y nos paró en un lado para que coman, una cosa con los cuartos. Entonces dijo, no nos paguen, coman, salió ahí y van. Y nos dejó en la parada de Higüey. Me dijo, mire, ahí está la parada. Y uno le dijo, gracias, uh, fuimos a la parada también. Y la suerte fue que se hubiera pillado un tipo de esa misma guagua, de la que uno iba con el cristiano. Uf, y nos vieron descalzo, ¿verdad? ¿De dónde ustedes vienen? Y el tipo le dijo, no, eso vienen como de ahí de un viaje, ayúdenlo. Y nos subió en la guagua de Higüey, hasta el parque de Enriquillo, la capital. Ok, ¿y de ahí robaron pa' acá? Sí, de ahí ni ni cobran tampoco. Nos traían pa' acá de gratis, hasta el bravo. Ok, sí, porque tu hermano me dijo que ustedes salieron y que tú llegaste aquí a tu casa así mismo de repente. Sí. Sin nadie sabe nada. O sea, tu mamá, tu familia no había empezado ya a tener preocupaciones por ti. Yo llamé pa' acá a las 7 de la mañana del lunes. ¿Del? Del lunes. ¿Tú habías llamado ya? Yo no hubiera llamado desde el sábado a las 6 de la tarde que apaga el teléfono. Ok. ¿Cuándo tú llegas aquí, qué es lo primero que te dicen, qué es lo primero que tú haces? Oh, ¿qué fue? Porque yo no le hubiera dicho nadie ni nada y después se fueron enterando aquí en el barrio. O sea, ¿tú no habías dicho en tu casa que tú te ibas en un viaje en Yola o nada? ¿Tú no tenías planes de decirle una vez tú llegaras allá? Allá. Esos eran los planes míos. Me imagino que eso mismo era por la misma situación que tú vienes pasando. Claro. La necesidad y todo eso te hizo quizás hacer ese tipo de cosas. Para una vez ya tú estés allá, ganando y chelito y todo. Ah, mira, yo estoy aquí. Es mejor. Así sucesivamente. Bien. Tú me estuviste explicando ahorita. Antes de eso te quisiera preguntar, ¿tú te volverías ahí en un viaje de eso? Si se presenta la ocasión. Yo creo que sí. Ok. ¿No fue lo suficientemente temeroso lo que te pasó para tú cógerle miedo todavía? No, porque yo iba con mi calma. Yo dije, si se volteó, lo que tengo que tener es mi calma para no joderme. Nada. La calma. Si te pones de que desespera, te va a cansar y te va a hundir. O sea, yo estaba cansado, pero tomaba la calma. Tú sabes que es mucho riesgo. Aparte de... Porque tú le tienes que dar gracias a que ustedes llegaron, pero tú sabes que mucha gente no lo pueden contar porque mueren el camino por mejor, que saben nadar. A veces tú sabes los animales marítimos que hay, los peces, los tiburones. Entonces ese tipo de cosas son cosas que ya son cosas que tú no las controlas, por más que tú sepas nada. ¿Qué puede pasar en un proceso de eso? ¿Cuál fue la situación realmente que te hizo coger para Puerto Rico? ¿Cuál es la situación actual tuya, la situación que tú estás viviendo actualmente? ¿Qué es lo que te hace quizá tener ese sueño americano de querer...? No, el trabajo es una mujer que tengo preñada. Ok, esas son tus preocupaciones actualmente. Tú no tienes trabajo, tú no tienes nada. No. ¿Y cuántos meses tiene tu esposa? Digo, la joven que tú tienes preñada. Eh, siete. ¿Siete meses? Ok. Imagino tú con 17 años desesperado buscando la manera de poder tener cuando salga esa criatura. Se han ido muchos de aquí, han llegado. Claro. ¿Y tú tienes fe de que tú seas otro? Claro. Llegó uno como el sábado. Ya. Yo estoy hablando con el hermano tuyo y el hermano tuyo me dijo que si te pudiéramos ayudar de una manera u otra, me gustaría que tú des tu contacto y todo eso para la persona que no esté viendo que te pueda ayudar económicamente de una manera u otra, que lo puedas hacer a través de esta entrevista. Dalo ahí para que la gente que te quiera ayudar. 8-09-6-9-7-17-15. 10-17-15, repítelo otra vez por si no lo escuchaste. 8-09-6-9-7-17-15. Bien. Venga, tú tienes un flow como de altita o algo así. ¿Tú nunca has tirado para la música, Inés? No, es el hermano mío. Ah, el hermano tuyo sí. Sí. Tien que sí. Yo no sabía que él bregaba con él. Los dos. Ya. Te diría que de un consejo al final, pero que tú no puedes de un consejo si tú dices que tú te mueves de ahí, ¿verdad que no? Bien, mi gente, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Te damos las gracias por esta entrevista. Esperamos que si lo intentas te vaya bien y que a la gente que está viendo este video le invitamos a que te puedan ayudar, nos puedan colaborar ahí. Y nada, mi gente, yo creo que esto fue todo por hoy. Esto fue Bajo Presión TV Show. Y nada, mi gente, yo creo que esto fue todo por hoy.